Para fortalecer los programas de las dependencias de educación superior, mediante estrategias que garanticen su pertinencia e impulsen su vinculación e internacionalización, se realizó el Foro de Vinculación Académica para el Desarrollo de la Cultura 4.0. Ernesto Piedras Feria, especialista en Industria Cultural y Creativa, impartió la conferencia La Industria Cultural y Creativa. Hoy las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se vinculan con todo, con estudiar, con servicios de salud, con servicios culturales, con socializar, yo decía hasta el romance tiene que ver ya con la conectividad. Entonces, aquí el tema y el planteamiento es cómo optimizarlo y cómo asegurar que todos los mexicanos, que todos los colimenses estemos conectados, porque debemos reconocer, y ahí presentamos las cifras, un tercio de nosotros, los mexicanos, seguimos desconectados, y eso nos deja en una suerte de discapacidad digital, o sea, para trabajar, para intercambios creativos. Hoy tenemos nuestras tabletas, nuestros teléfonos inteligentes, nuestras líneas telefónicas personales, y entonces ahí radica mucho del potencial de esta generación 4.0, de que son personales, nos acompañan todo el tiempo, y eso nos da unas capacidades, yo diría, infinitas, pero la otra cosa es crecientes. Como punto de preocupación es asegurémonos que todos estemos conectados. Las generaciones más jóvenes nos están llevando ventaja, porque ellos ya nacieron en movilidad, ellos ya nacieron con internet, somos otros los que nos montamos a estos vagones. Hoy veo mucha evolución en este campo, veo mucho foco al reconocimiento, y no solo eso, a la urgencia de actualizarnos. Veo que los programas de carreras tradicionales, que deben seguir ahí, yo creo que siguen cubriendo una función muy importante, pero adaptados al 2018, adaptados al siglo XXI, lo están haciendo. Pero luego veo también este mundo académico ya especializado, el despliegue de programas y currícula académico, que antes no existía y ni siquiera lo tomábamos con seriedad. Puse el ejemplo de los videojuegos, ahí hay muy buenos ejemplos para el plano académico, hay una serie de universidades, de instituciones que están teniendo programas para desarrollo de videojuegos, los llamados desarrolladores, y hay muchas especializaciones. La función de una universidad es eso, es lo que viene en su término, es darnos una visión universal, darnos una cosmogonía de conocimiento, pero también en parte debe atender a un aparato productivo. Yo creo que el principal mensaje aquí debe ser reconocernos como entes culturales, seamos consumidores, seamos audiencias o seamos creadores, pero yo creo que todos tenemos un componente de creatividad en mayor o menor medida y no nos lo reconocemos. Yo redondaría diciendo que necesitamos, y así lo dije hace unos minutos, un manotazo en la mesa que nos haga reconocernos como una sociedad creativa, lo somos, somos una potencia económico-cultural a nivel mundial, al nivel de la que más queramos decir. Todas las comunidades somos creativas y tenemos componentes culturales, pero hay unas que somos más marcadamente identificables. Y México está ahí, entonces la siguiente pregunta es, ¿cómo desde la academia vamos a multiplicar este esfuerzo? ¿Cómo desde el aparato productivo vamos también a aprovechar más estas capacidades? El objetivo de este evento fue la identificación de oportunidades y tendencias de la industria aplicadas a la difusión, preservación y apropiación de la cultura y el arte en la Universidad de Colima.